Gotham, ciudad gótica, es un lugar lleno de villanos, más que de héroes de villanos, especialmente esta Gotham, donde hay un Batman pero no hay una Batifamilia, aunque este Batman esté un poco desaparecido porque acá todos los criminales en el pingüino no tienen ningún miedo de salir de noche, está perfecto eh, la serie me parece fantástica, si ven las reviews que estoy haciendo saben mi opinión al respecto y me gusta la peli de The Batman, pero todas las cosas se pueden mejorar un poco al menos. Lo que me hizo preguntarme el episodio número 6 del pingüino, no hay buenos y malos, pero ¿acaso Sofía Falcón podría ser la víctima del pingüino y no tanto al revés? Oz tuvo un montón de problemas, desde su niñez hasta su adultez, su paso por la mafia y demás, llena de gente malvada y criminal y gente horrible, no como ustedes porque ustedes le dan me gusta al video y se suscriben al canal cada vez que se los pido y es genial. Por eso ustedes son la mejor gente que hay, son los perfectos, estos otros en Gotham no. Y en un mundo lleno de gente mala, lleno de criminales, asesinos, ladrones, narcotraficantes, etc. Este episodio no sé por qué me dio la sensación de que tal vez Sofía Falcón no es tan mala como parece y es más buena que muchos otros. Bueno, vamos a sacar lo primero y más importante de entrada, que es que llegó el invierno a Gotham. Eso quiere decir que nos estamos acercando al final. ¿Por qué? Porque Batman Parte 2, la próxima película con Robert Pattinson, va a transcurrir en Navidad o al menos en invierno. Esta serie es un relleno entre Parte 1 y Parte 2 de las películas de Batman para ordenar el mundo criminal y particularmente poner al pingüino en otra posición. A mí me encanta Batman Returns, que transcurre justamente en Navidad, así que agradecido con que vuelva el invierno a Gotham, no como en The Dark Knight Rises. Y acá tenemos a Oz, Oswald Cobb, no Cobblepot, convirtiéndose en la clase de don mafia que él quiere ser. Que ya nos habían dicho cuando él citó a Rex o Rex Calabrese, una especie de mentor, alguien que él vio de niño y que quiere emular. Y eso lo va a construir muy bien el episodio. Oz no solamente quiere conquistar la ciudad, también quiere hacerlo por su barrio, por lo suyo, por la gente que él ve como igual. De momento, creo que esto va a cambiar a futuro. También en este episodio lo que va a hacer es iniciar 100% la guerra de bandas en Gotham. Tenemos la alianza entre los Gigante, exfalcones y los Maroni, con Salvatore Maroni y Sofía Gigante, uniendo fuerzas. De hecho, Salvatore está viviendo en la mansión de los Falcón. Extrañamente, no sé por qué ellos dos van solos a intentar encontrar a Oswald. Como que se mueven bastante solos, también Sofía por su cuenta. ¿No tienen gente que haga esto por ellos? Se supone que son el brazo gordo de los criminales. Ellos tienen la fuerza, las armas. Pero los dos capos van a hacer el trabajo sucio. Y el imperio que Oswald está construyendo desde Crown Point, desde el subterráneo de Crown Point, se va a ver extrapolado a la superficie. En este que es el barrio más pobre de Gotham, en muchos sentidos. Oswald empieza a darles trabajo. Bueno, trabajo a la pobre gente que vive ahí. Y a su vez se encargan de ir a apretar algún que otro concejal corrupto para que devuelvan la energía y la electricidad a Crown Point. Mientras hace esto, Os desarrolla más su relación con su madre. La madre tiene una especie de Alzheimer que no es Alzheimer. Una enfermedad que no saben bien qué es ni cómo se puede curar. Lo importante es que ella está perdiendo la memoria. Pierde el contacto con la realidad. Se confunde a Víctor con sus hijos, se confunde a Oswald con su difunto esposo y así un montón. Hasta cierto momento de claridad que tiene ella que le pide a Oswald que, si su mente la deja antes que su cuerpo, por favor, que la mate. La madre de Oswald no quiere vivir más así. Y fue una escena muy potente, muy fuerte. Y la verdad es que Colin Farrell está haciendo todos los méritos y honores para ganar un premio, un Emmy o un globo de oro. ¿Por qué no? Se lo merece. Y esa escena muy fuerte termina con él aceptando esto de, bueno, madre te voy a matar. Si hace falta, te lo prometo. Aunque él no quiere, es muy fuerte para él. Porque al final del día la madre es la única persona a la que él realmente estima. Todo lo demás se encargó de eliminarlo para no tener debilidades. Algo de hecho bastante inteligente de su parte porque ni Salvatore ni Sofía saben exactamente cómo encontrarlo. Ni cómo llegar a alguien que le importe. Después de que Oswald matara al hermano de Sofía, Alberto. Y a la esposa e hijo de Salvatore. Las cosas no están yendo bien igual para el grupo de Penguin. Porque si bien empieza a vender la droga esta por todos los barrios. Y empieza a hacer alianzas con las distintas pandillas de Gotham. Ninguna realmente conocía los cómics en sí. Los Maroni y los Gigante deciden dar un golpe efecto. Y empiezan a matar a los repartidores de las otras pandillas. Para que no hagan negocios con Oswald. Y así tirarle abajo la alianza con la triada china. Que es la única que puede vender el producto internacionalmente. Esto es un golpe fuerte para Oswald. Porque ve cómo sus aliados se caen. Y cómo su proyecto se desmorona. Y él va a tener una idea bastante buena. Y vamos a llegar a eso al final de la review. Porque es realmente el final del episodio. Casi, casi. Porque después hay otra cosita más muy importante de la que quiero hablar. Y entre medio tenemos a Víctor. Víctor está creciendo en la jerarquía de poder. Es la mano derecha de Oswald. Pero se cruza finalmente con el Squid. El calamar. El tipo este que era su ex jefe. Y es un shanky común y corriente. Que quiere ser parte del negocio de Oswald. Y amenaza con exponer todo. Y particularmente a la madre de Oswald. Si no lo meten en el negocio. Bueno, acá la serie va a recurrir a una máxima del cine. Que dice así. Si sacas una pistola en escena y la mostrás. La vas a tener que disparar. No se usa solamente para pistolas. Aunque sí, lógico. Se usa para cualquier objeto narrativo que uno ponga en una escena. Tiene que servir un propósito. No puede ser simplemente algo que está. Y después no tenga ningún tipo de importancia. Que pasa mucho en series y películas. Que de repente hay cierto objeto o cierta cosa. Que menciona un personaje o la tiene. Y después nunca la usa. Y uno como audiencia diga. Pero ¿por qué no lo usaste si lo tenías? La versión simplificada es. Si vas a sacar una pistola en escena. Y esto aplica también al teatro. La tenés que disparar. En algún momento tiene que dispararse esa pistola. Porque si no, no la uses. O no la muestres. Y acá literalmente va a pasar eso. ¿Por qué? Al principio del capítulo vemos a Víctor que está armado. Tiene una pistola nueva. Se la pone en uno de los peores lugares que podés ponerte una pistola. Esto es falso. YouTube. No es de plástico. ¿Ok? Cuestión que él se la pone. Acá en el pantalón. Encima del miembro reproductor masculino. Amigo. Por más que tenga el seguro. Yo mucho de armas no sé. No soy un experto. Pero me da la impresión de que te vas a quedar sin poder ir a un migitorio por el resto de tu vida. Cuestión que este calamar se le para de pecho. Lo amenaza a Víctor. Y Víctor hace lo que tiene que hacer. Y por eso nos mostraron la pistola. Nos mostró la pistola en la serie. Porque Víctor la iba a disparar. Y la dispara y le mete un tiro en el cuello buenísimo. Que si sobrevivía el tipo igual no iba a poder hablar. Pero esto es muy importante para el crecimiento del personaje. Porque es su primera muerte. Acaba de asesinar a su primera víctima. Hasta ahora Víctor no había entrado 100% a la oscuridad del mundo criminal. Y ahora sí. Y ya está. Es un punto sin retorno. Ahora Víctor, en los dos episodios que quedan. Va a tener que decidir si quiere esta vida o no. Si el trauma de lo que le pasó le va a impedir continuar o lo va a convertir en otra cosa. Y me gusta mucho lo que plantea esta serie. Creería que si fuera otro personaje y otro mundo. Víctor podría convertirse en un ser criminal más oscuro que el mismo pingüino. Y que el pingüino en todo caso baje el nivel. Pero no. Porque esto es Batman. Y el pingüino tiene que ser el gran capo mafia. Así que Víctor, bueno, no lo va a poder sobrepasar. Así que tal vez tira para el lado del bien. No lo sé. Pero acá va a haber una bifurcación. Va a haber un cambio y una evolución en Víctor. Espero. Debería haberla, digamos. Si vas a hacerle un momento bisagra tan traumático en su vida. Que tenga una consecuencia, una repercusión importantísima. ¿Qué más? De hecho esto se aprovecha para hacer un momento muy lindo y emotivo entre él y Oswald. En el que Oswald lo reconforta. Porque es su figura paterna Oswald. Y Oswald no es una basura de persona que no le importa a Víctor. Esa es la gran diferencia entre Oswald y Salvatore Maroni o Carmen Falcón. A él le importa la gente con la que trabaja. Por más que después los pueda traicionar o no. Él los conoce. Sabe sus nombres. Sabe quiénes son. Sabe sus identidades. Y al saber eso, cuando vos le das nombre a alguien. Y esto va para ustedes escritores. Es clave. Si querés que tu personaje se convierta en alguien y adquiera una identidad. Dale un nombre. No tiene que ser el mejor nombre del mundo. B de Vendetta. B se llama B. B. Y listo. Pero no importa. Sabemos quién es. Es su identificación. Es el gran error, por ejemplo, en Tenet. Que el protagonista se llama The Protagonist. No fue el momento más inspirado de Christopher Nolan. Porque sin nombre no hay identidad. Ahora, esto es algo que el pingüino comparte mucho con Sofía. Porque a Sofía también le importa la gente que está abajo. Porque ella fue gente que estaba abajo. Si bien ella ninguneó a Oswald en su momento. Cuando era su chofer. Y fue por eso que él la traicionó. Ella ahora aprendió la lección. Sofía cree un poco más en la gente que la rodea. Pareciera. O al menos piensa un poco más en eso. Y antes de ir a Sofía. Y por qué es realmente la víctima del pingüino. Quiero quedarme un poco en esto de la identidad. Porque es algo muy importante que está en el capítulo. Cuando el pingüino reúne a todas las bandas de Gotham. Para unificarlas en un solo grupo. En una alianza. Unidad. Todo. Lo que ustedes quieran. El tipo les habla de sus nombres. De sus identidades. De quiénes son. Él les dice que a los políticos. A los Falcón. A los Giganti. A los Maroni. No les importa quiénes son estas bandas. No se saben ni sus nombres, les dice. Son dos nadies. Los usan y los desusan como quieren. Y él dijo. Eso va a cambiar. Ahora nosotros nos vamos a levantar. Van a saber quiénes somos. Es muy importante para él. Que sepan quién es. Y no es el pingüino. Es Oswald Cobb. Y el pingüino será su alias para siempre. Pero esto está pegado en el ADN de las series. De la primera secuencia. Cuando él mata a Alberto. Él le dice a Alberto. O sea se lo dice sin decírselo. Pero dice. Yo quiero que me recuerden como Rex Calabrese. Yo sé quién es Rex Calabrese. Era el tipo. El mafioso. Que protegía el barrio. Y se acordaba de quién éramos todos nosotros. Yo quiero ser ese le dice. Y a Alberto no le importaba eso. A los Maroni no les importa. A Carmine no le importaba. Y a Sofía en parte tampoco. Porque esto de saber la identidad de alguien. Quiere decir que hay un respeto y una dignidad. Respetás la dignidad de esa persona. Al reconocerla por quien es. Y de eso va el pingüin. De eso va él. Él quiere que lo vean. Y lo respeten. Y lo honren. Un poco por lo menos. Que lo glorifiquen. Así que tira un gran speech. Ahí con todos ellos. Hasta que finalmente aceptan estar con él. Y de hecho también incluso argumenta. Por qué traiciona a la gente. Porque él traiciona a la gente. Cuando la gente no lo ve. Pero no es que no lo ven. Porque es muy bueno ocultándose. No lo ven porque a la gente no le importa a él. Lo ven como la mierda del zapato. Es algo que hay que refregar. Es algo que no es importante. Es algo que no va a llegar a nada. Es un nadie. Y por eso él no tiene lealtad con esas personas. Y al no tener lealtad. No tiene ningún problema en cagarlo. Si hace falta. Para que él pueda crecer. Si la gente lo respeta. Y lo ve. Y le da los honores que le corresponden. Entonces él no traiciona. No necesariamente va a traicionar. Si lo cagás sí. Obvio. Te va a cagar. Pero Oswald. Si algo ha demostrado. Es que a quienes ha traicionado. Son personas que lo han mirado desde otro lugar. Desde arriba. Y eso está bueno. Porque ahora este capítulo cimenta bien las cualidades del personaje. Si a alguien todavía les quedaban dudas. Está muy bien construido. Por eso nos encanta la serie a los que nos encantan. Así que vayamos a Sofía. He mencionado varias cositas de Sofía a lo largo de la review. Pero ¿por qué es la víctima del pingüino? ¿Por qué los hago esperar? No sé. Sofía era la hija de Carmen Falcón. Su hija favorita. Y la que iba a heredar el imperio. Ella en un punto apreciaba a Oswald como su chofer. Y mostró momentos donde en realidad le tenía cariño. Y lo veía como alguien. No simplemente como su chofer. Y eso estaba bueno. Había una linda relación entre ellos dos. Ahí lo que vimos en el flashback. Pero cuando él quiso darle una sugerencia. Creyendo que tenía una relación más que de chofer y pasajera. Ella lo cortó en seco porque no le gustó lo que le dijo. Entonces le dijo Oswald sos un chofer no me jodas. Y no me hables. Ahí Oswald como dije antes. Determinó que Sofía no merecía su lealtad. Así que fue y buscó a Carmine. Le dijo lo que estaba pasando. Pero sin saber qué iba a pasar con Sofía exactamente. Oswald creo que nunca se imaginó que Carmine iba a meterla en Arkham. Y acusarla de todos los crímenes que pasaron. No da la impresión. Pero el hecho de que ella haya terminado ahí. Fue obviamente decisión de Carmine Falcón. Pero fue porque el pingüino la traicionó. Él quebró la confianza que había entre ellos. Y ella no era The Hangman. Ella no mató a nadie hasta ese momento. Después se deshizo de todas las personas que la traicionaron. O sea su familia. Pero no es una mujer despiadada. Tiene sus kinks. Incluso sus kinks sexuales. Como si era una dominatrix. Pero no es como Oswald. Oswald no tiene ningún problema en matar a sus enemigos. Si se le interponen. Es más despiadado en ese sentido. Ella no. Ella es inteligente. Sí. Y cuando va a ver a la amigovia prostituta de Oswald. Podría haberse vengado de ella. La tipa tuvo algo que ver con la muerte de Alberto. Y no dijo nada. La prostituta esta ni siquiera le estaba dando la información. De dónde se ocultaba a Oswald. No le estaba dando nada. Estaba dispuesta a morir. Pero Sofía muestra piedad. Esto es interesante. Nos está mostrando una capa del personaje. Que estuvo siempre ahí. Sofía no es una persona que quiera matar por matar. O que quiera vengarse de todo el mundo. Como hace por ejemplo el pingüino. Tiene una especie de código moral todavía. Porque no la mata a la prostituta. Ni se va a vengar de las otras prostitutas. Con eso consigue que la ayuden. Porque en un punto Sofía es igual que el pingüino. También la miraban de arriba. Nadie la respetaba. Nadie la apreciaba. Excepto su hermano. Y por eso es tan fuerte para ella que el pingüino lo haya matado. O sea no hay reconciliación posible después de eso. Y incluso ella confió en Oswald. Ella confió muchísimo en él. Al principio con resquimores. No tenía muchas intenciones de hacerlo. Pero después se abrió a él y lo aceptó. Hasta que la volvió a traicionar. Y con eso llegamos a la Sofía que está en el departamento de la madre de Oswald. Y no sabemos si la va a matar o no. Creo que no. Me da la impresión de que no. De que no al menos rápido. Va a haber algo más acá. Pero Sofía está en este viaje. En esta posición. Porque el pingüino la puso en esta posición. Por más que los dos sean malas personas. Basura de personas. Los dos hayan cometido actos horribles. No estoy diciendo que uno es bueno y el otro es malo. O al revés. Acá nadie es bueno. Son todos malos. Pero en un punto la serie nos está diciendo que el pingüin creó a su propia enemiga. Porque no había nada entre ellos. Y lo hizo dos veces. En el pasado. Hace 10 años. Y lo hizo de vuelta en el presente. Y Sofía en un principio no tenía nada contra Oswald en sí. Bueno nos vamos acercando al final de la serie. Tengo muchas ganas de saber cómo va a terminar todo esto. También se está acercando Halloween. Así que si quieren decirme en los comentarios de qué se van a disfrazar este año. Me encantaría saber. ¿Hay alguno de Batman? ¿Algún disfraz de Batman? ¿Del pingüino? Lo que sea. Díganmelo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video. Sepan que ya tengo Patreon. Así que todos aquellos que querían ir a apoyar el canal y no hacerlo en YouTube. Ahora lo pueden hacer en Patreon. Hay cosas bastante lindas y jugosas. Como por ejemplo. Videos específicos para Patreon. Pedidos específicos para mí. O incluso streams específicos y exclusivos con ustedes. Pero bueno vayan. Vayan. Está en la descripción en los comentarios el link. Si no me olvide ponerlo. En esa nota igual le agradezco muchísimo a los miembros del canal de YouTube. Que tienen sus propios beneficios. Mucho más humildes en este caso porque el pago también es mucho más humilde. Pero igual les agradezco muchísimo por acompañarme todos estos meses. Y seguir acompañándome. Lo que siento se resume en una palabra. Mil gracias. Dos mil gracias. Líganme en mis redes si quieren saber dónde estoy afuera de YouTube. Y le agradezco a mi amigo Ale Vitali por ayudarme a componer temas originales para el canal. Vean la última review del pingüino. Y nos estaremos viendo con el próximo episodio. Corte. Esta la usé en una miniatura. ¿Se acuerdan? Soy como James Bond.